En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue su pleno cumplimiento en el Reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo, Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora ya no me veré más del fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Queridos hermanos y hermanas, la celebración de Cristo, sumo y eterno Sacerdote, que meditamos junto a este Sagrario, nos invita a cada uno de nosotros, en primer lugar, a valorar y agradecer el don del Sacerdocio tan unido de la Eucaristía. Ojalá que también podamos sintonizar con este sentimiento que brota del corazón de Cristo Sacerdote. También deseemos ardientemente comer esta Pascua con Jesús. ¿Qué es lo que brota del corazón de Jesús? Son cuatro anhelos tan importantes. El primero es bendecirnos. Como hablará sobre las especies de pan y vino, lo hace también sobre cada uno de los participantes de la cena del Señor. Nos bendice, nos cubre con su sombra, como extenderá el Sacerdote las manos sobre el pan, sobre el vino. Luego, ya bendito, ya consagrado, Jesucristo, sumo Sacerdote, parte ese pan y se escucha el crepitar, es decir, no sin dolor. Muchas veces, Cristo se parte por nosotros. Pero no es sufrir por sufrir. Lo tercero es que Cristo Sacerdote se entrega como alimento, para saciar toda nuestra hambre, primeramente espiritual, pero también corporal. Y finalmente, todo esto lo realiza como un memorial que desea que cada sacerdote y en cada misa lo sigamos actualizando. Ojalá que nosotros nos sintamos también bendecidos, nos desafiemos a partirnos, a entregarnos y hacerlo todo como memorial de Cristo Sacerdote. Digamos juntos, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en uno de todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!